¡Oh! ¡Me tumbó! ¡Pero lo tumbé! Te quiero mamar. ¿What? En mi pueblo es darle unos servicios orales. O sea, como un dentista, ¿no? Ya me agüitaron otra vez. ¿Qué estás haciendo? Sobreviviendo. So, killing some people on this game. And what are you doing on a channel who don't speak English? I am working. Work? I don't know how to say that. No sé cómo decir eso bien, pero trabajo. Me preguntaron que sí estudio y yo dije que trabajo, ¿vale? Unas 20 moneditas. Puta mierda. Y ya pues. No sé. ¡Por favor encima! No sé. No sé. Nos mataron alguien a Natsu GG Jose Valdés, gracias por tu feleo, men Espero que te diviertas en el stream, papu Oh, me tumbó Pero lo tumbé Mañana voy a ver your stream Ya se puso muy bilingüe la güeya hoy I love your pronunciation I know that Allahu Akbar, hermano Ah, no, 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 no te caigas Ah, ah, ah Ok, ok Ok, lo agarro todo Trataré de tener una mejor arma que esta guay que traigo encima No, por aquí no Vale, nepe mi vida Good luck, thanks Miguel Mazmela Miguel Thanks for you Good, eh I don't know why Ya deja de hacerme hablar en inglés Mala chaval Headshot Mala chaval Mató a Ultralord O Ultralord ya estaban muertos No se queden así tanto tiempo Use it kit Listo I already Use it Esto puede ser para YouTube Nonolive Saluden a YouTube Que van a ser subidos En este momento ¿Cómo se llama tu canal? Un poquito de spam time Aquí en Nono ¿Cómo nos llamamos? No 9302 0 5 6 Bienvenido a la hit army La única army que te hace más sensual Espero que te diviertas en el stream Peligrosamente sensual Love you one Welcome to my channel A la verga no me funciona No veo sensualidad en mí Es que tienes que creer Dentro de ti está empezando a crecer Va a ir poco a poco saliendo Hacia el exterior Hasta que salga así Y te cubra completamente Peligrosamente sensual Hay mucha gente aquí Madre mía Madre mía Oigan Oigan Y va a haber un Un evento de Free Fire Del 24 al 27 Aquí en Nono Y estoy invitado Hola Tengo cuenta en las dos regiones Samuel Tengo cuenta en Norte Y en Sur Si juegas en cualquiera De las dos Me puedes agregar Y mi nombre de usuario Está pasando aquí abajo Junto con mi ID Yo tengo Yo tengo tu favorito No sé si tu favorito ¿Tienes mi qué? ¿Mi arma favorita? Ya ven Ya ven Mmm Qué interesante se pondrá esto ¿Tienes mi? No, no, no No Auxilio necesito apoyo aéreo Ay, no puede ser Toma Por ende me disparan Oh Ok Guardaré estas dos balas para el final Hola Diego Pérez Díaz Bienvenido Incredible Ok ¿Murió ahí? No, se bajó Queda ese nada más Buena No olvides seguirme en redes sociales y en mis plataformas de streaming, principalmente en Nonolive y en Twitch, busca los links en la descripción y no olvides activar la campanita Viva, vente conmigo, no me dejes solo, yo te quiero Bienvenido a la Hit Army La única Army que te hace más sensual Espero que te diviertas en el stream